¡Suscríbete al canal! De hecho, me parece que eso es lo interesante también de este momento. Más que pensar en perder y ganar, yo siento que es distinto a lo que ocurría presencialmente y que hay mucho por explorar en el terreno digital, en lo virtual. Me parece muy interesante, entonces, aprovechar este momento para explorarlo. Sí, estoy produciendo, afecta lógicamente este momento tan raro, novedoso. Por momento genera parálisis y por momento necesidad de crear para procesar también. Estoy trabajando junto con un grupo de gente que ya veníamos trabajando, con Fluxlian, que es un colectivo de iluminación no convencional, y con Agustina Chicola y Laila Melis, que son performers con las que veníamos trabajando en Cyborg. Este es un proyecto que veníamos sobre todo investigando la instalación performática y ahora estamos trabajando mucho más el terreno digital y las nuevas plataformas. Ya veníamos trabajando sobre la idea esta de cómo pasamos de un espacio virtual, de los espacios virtuales y los espacios materiales, cómo viajamos constantemente de uno a otro y cómo conviven en paralelo en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. Así que hoy más que nunca trabajando sobre eso en la nueva virtualidad. Estoy dando clases online, sobre todo las clases que estaba dando de alineación en el espacio Genco Online que tenemos junto a Ana Borrés. Y creo que sí, que es adaptable, que lógicamente es diferente, pero también hay un momento ahora de una gran necesidad de conectarse con el cuerpo y de seguir trabajándolo más que nunca, ¿no? Ahora que estamos tanto tiempo frente a las pantallas, tanto tiempo sentades, más que nunca de algún modo hay que encontrar la forma de trabajarlo. Así que sí, por suerte, dando clases online en Genco. Imagino que por un lado todo lo que sea presencial lo vamos a valorar de un modo que antes no lo hacíamos y que el contacto va a tener realmente una presencia importantísima y yo creo que también se va a abrir un campo en todo lo audiovisual y en todo el formato digital muy interesante que hasta el momento no estaba tan explorado. Gracias. 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 Gracias.